Me acuesta a aceptar que tú ya no estás en mi vida Al que yo ya no soy el mismo Solo recuerdo los momentos que vivimos juntos Yo ya no sé qué hacer con mi vida Mi corazón está con muchas heridas Mi corazón ya está frío como la nieve Solo te pido por favor que regreses Dice que Pedro que ladra no muerde Nunca pensé en lo que podía pasar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Ahora fue que yo entendí ese refrán